Acompáñame Acompáñame Que me llegues a querer Pon tu mano Sobre mi mano A tu lado Por el mundo correré Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras De mil cosas Te diré Acompáñame Que tu amor Es mi canción Acompáñame Cerca de mi corazón Si tu ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame Acompáñame Que tu amor A tu lado A tu lado Por el mundo correré Ven conmigo Cierra los ojos Cierra los ojos En mi corazón En mi corazón Páñame 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 ¡Gracias!